... A todos por acompañarnos en la presentación de este evento aquí en el Centro de Congresos de San Rafael. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Luna, presidente del Centro Interuniversitario de la Cuestión Malvinas. Se cumplen 40 años de esta gesta histórica. Dolorosa y honorable para el país. Tenemos la presencia del Centro Veteranos de Guerra de Malvinas de San Rafael. Con algunos de ellos me une una profunda amistad. Y creo que a diferencia de otras gestas históricas, lo que tiene Malvinas es que los protagonistas todavía están con nosotros. Tenemos el deber de rendirles homenaje y tenemos la oportunidad de aprovechar de su experiencia y que puedan transmitir ese legado a las generaciones venideras. En el marco y con ese concepto se realiza esta muestra. Reitero mi agradecimiento a las universidades presentes, públicas y privadas de San Rafael, al ingeniero Breso que representa a la Universidad de Congreso. San Rafael se consolida como polo universitario y este polo universitario público y privado está cada vez más presente no solo en cuestiones académicas, sino en cuestiones sociales, históricas y políticas. Así que me parece que ese es el concepto de universidad que necesitamos y que valoramos. Quiero agradecer el trabajo de María Marta, que pertenece a la Universidad de Mendoza también, a quien conozco hace muchos años, de Cintia Maggioni, que es parte de nuestro equipo, la coordinadora del Centro de Congresos y quien operativiza todos estos eventos que traemos a San Rafael. Hay una decisión de parte del Gobernador Rodolfo Suárez y de la Ministra Noravicario de federalizar las muestras que traemos a la provincia. Esta muestra viene del norte provincial y del 18 al 24 de octubre va a estar aquí abierta al público en general en el Centro de Congresos en horario matutino. Muchas gracias a todos por ayudarnos en la difusión.